que tal amigos de mundomusical.tv mi nombre es fernando y hoy estamos orgullosos y con el pinche corazón que casi se nos sale del pecho carnal porque es un día único canal hoy estamos con el gran jose montes de oca ahora le canales decidí acá tenemos al otro canalote georgio d'alamos ustedes dirán que estamos haciendo aquí canales ellos un día muy importante porque el canal jose montes de oca nos va a dar una primicia y el que nos diga cuál es el motivo de estar en la bomba aquí en los ángeles california mi gran jose no pues oye la más que nada la presentación de mi segundo álbum tócame suavemente y pues echando la casa por la ventana que toda la gente se divierta y bueno que se ponga a bailar ahí está para toda la banda sabemos de antemano que ya hace rato llevas en la conferencia de prensa y sin embargo con tu gran disponibilidad dijimos aquí estamos vamos vamos en cuadernos en la calle canal sale vale a ver que el que se raje chin chin es una petáfora al decir nos encontramos en la calle porque estamos aquí precisamente en la entrada del salón pero su disponibilidad no la deja atrás háblame del disco canal qué onda cuántas rolas pues mira vienen 11 rolas inéditas totalmente con una onda más electrónica más movida obviamente no descartamos lo que es el romanticismo hicimos la fusión y bueno que toda la gente se prenda no y digo esto porque obviamente el primer disco que fue me quedé sin nada fue una balada rockera pero en este caso vamos a bailar a la gente aquí en este night club ahí está para toda la banda lo más y lo chingón de ti también canales siempre esa energía que radía y que obviamente la transmites al público para que obviamente haya esa conexión o artista público público artista así es no es lo esencial porque el artista no está sin sin el público y el público obviamente es el alimento del artista entonces esto que estamos ahorita viviendo que estamos por vivir el hecho que vamos a dar en vivo es para todos ustedes canales sabemos de antemano que siempre cuando en un grupo hay algo una armonía se refleja precisamente quiero abordar el tema y aquí que está nuestro gran canalote para que nos diga cuál es su función en esta noche estando contigo bueno todo primero que todo buenas noches por invitarnos bueno nos renco yo me reencontré personalmente con josé montendioca ya tenemos años de conocernos me comentó de su nuevo álbum la promoción que estaba haciendo me invitó a ver las canciones y todo y hicimos unos cuantos ajustes en guitarra y esta noche voy a estar acompañando unas canciones en la guitarra y eventualmente en el futuro pues vamos a seguir en otros planes con unas cuantas funciones y técnicas en guitarra acústica y el resto es historia ahí se apartó la banda para que no se despeguen porque qué importante es tener esa conexión mencionabas tú la fusión canal últimamente se están llevando una fusión increíble entre un género y otro pero qué importante es jugar con eso para poder entregar a la gente una calidad única que no definitivamente en este rola que tener la mente abierta estar evolucionando que es lo más importante porque cuando uno se estanca allí empieza a morir ese ese amor por la música y esto es amor a la música lo que tenemos que nosotros los músicos proyectar para toda la gente sabemos que tu rola son inéditas pero me gustaría saber todas son originales tuyas o compartes con alguna persona una rola que sea de otro compositor x mira en el primer alguna lo hice de esa manera con una cultura que se llama malu dos rolas de ella es en el cual ella puso la letra yo puse la música en este caso pues totalmente el álbum es totalmente inédito pero siempre nunca descarto la posibilidad de colaborar con otros artistas eso es muy importante porque al fin de cuentas el que sale ganador es el público carnal sabemos de antemano canal tú tienes un acento medio de rusia o de francia dime dónde eres carnal mi mamá es colombiana y mi papá es argentino de pura cepa o sea que estamos hablando de una persona sencillita sencillito de hecho no metí el gol con la mano canal no es por presumir a la gente porque ya está empezando aquí a llegar un aplauso para montesioca por favor no más que aquí lo más importante y lo chingón es la conexión de artista pero yo les pedí un aplauso y ustedes excedieron muchos que pasó no es cierto creo que lo más bonito es precisamente cuando tú tienes esa conexión con la gente y la gente se te entrega totalmente que no así es definitivamente porque obviamente esto que está haciendo es prácticamente para ellos y por ellos lo vuelvo a repetir es el alimento del artista a mí me motiva a ver toda esta gente toda esa gente que apoya uno mala música pero también josé montesioca y bueno josé montesioca tiene muchos años para dar para adelante ahí está y precisamente en este momento que tú mencionas que estás tú para el público y el público para ti porque no le metes la puntita a la gente y le muestras de qué calidad artística estamos hablando una canción que quieres cantar a la gente por lo que me toca me suavemente no congeles mis sentimientos tocame tocame suavemente y seduce nuestros pensamientos ahora sí aplausos paparazzis que pasó los agarramos a todos en el agazajo te fijas si la gente mirara atrás diría que qué onda estamos en otra proyección montesioca qué buena onda canal sabemos de antemano que ya tienes un buen tiempo en la trayectoria artística háblame de cuánto tiempo estamos hablando que no que gacho ya no te creas ya tenemos fácil yo creo como unos 12 15 años trabajando en esto y bueno siempre mi madre me dice si te gusta hazle ruido y seguimos haciendo ruido hasta que nos muramos no mencionaba la experiencia que tienes canal porque atrás de ti no eres un artista improvisado y eso es lo que quería recalcar no realmente para la gente que nos está viendo y que no conocen a josé montesioca del todo pues yo vengo de una raíz rock en español de los noventas en el cual pues aquí en los ángeles eeuu abrimos brecha y bueno todo llega a evolucionar y un cambio y bueno ahorita aquí estamos nuevamente pero como solistas haciendo todavía ruido hay algo importante que quiero decir se lo digo con respeto pero ese par de cabrones fueron integrantes de una banda de rock que se llama ley de hielo que no precisamente lo quise mencionar porque la experiencia que han adquirido cuando la plasman en un momento es evidente que va a funcionar que no a casi ese toma de presencia una persona que es el pataco ahora de la bataca canal tu nombre carlos charlie 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 carlos bueno que onda canal habla un poquito carlos que onda que que se convenció para hacer en el proyecto de montesioca bueno pues la música está bien este moderna vea y pues parece que a la gente le va a encantar que va a estar aquí en la boom verdad aquí los esperamos y vengase para acá aquí va a haber buena música de jose montesioca ahí está canal ponte toca por favor dime a la gente donde te puede conectar donde puede conseguir tu rol las háblame de todo eso pero que sí bueno primeramente si quieren conectar conmigo pueden encontrar en de oca 73 en facebook todo el mundo tiene facebook en twitter pueden encontrar en youtube muchas canciones del primero y de nuevo disco también en soundcloud y si quieren por ejemplo apoyarme comprando mi disco lo pueden encontrar en city baby itunes en amazon punto account ya sea todo el disco completo o canción por canción la pueden descargar también algún portal de internet que tengas por ahí canal bueno pues simplemente los que he mencionado y bueno siguen diciendo ganas compartiendo la música con todos ustedes ahí está para toda la banda algo algo que le quieras decir a la gente antes de que nos vayamos un saludo alguien o x a toda mi gente de todas las niñas chicas que siempre me han apoyado y por los rockeros obviamente que se conecten y pues a toda la gente que me ha apoyado que le sigamos echando ganas que vamos a hacer ruido juntos hay sanos despedimos gente desde la boom aquí en los ángeles california su canal fernando les dice gracias y les decimos no adiós y hasta la próxima sin antes despedirnos del gran montes de oca el gran carlos gorgio ya no más ya no más bebida para carlos y para que tenemos el gran josé montes de oca canales esto pasa hasta las mejores familias y esto es en vivo nada editado nos vemos gente no se desconecten seguimos porque la pachanga se pone allá a prenderle desmadre no se desconecten seguimos en vivo